¿Qué pasa, peña? Uy, 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 uy ¿Qué pasa, peña? Bienvenidos a una nueva habitación La habitación es la misma de siempre Una mierda Me da vergüenza enseñar esto Sí, estoy llenado de agujeros Tiene un poco de caca Pero eso no es lo importante El hombre de negro siempre que viene a visitarme Dice, Jordaa Tienes cosas interesantes Se me pone a rebuscar todo Y alucina Porque aparte de mucha mierda Tengo muchas cosas extrañas Yo siempre lo he tenido muy ordenado No sé en qué momento me volví un guarro Yo creo que dejé de preocuparme por mi habitación Cuando empecé a quitar tablas A no barrer Cuando empecé a tirarme con el skid de aquí Cuando se me rompieron dos racholas Ahí ya fue cuando pensé Bueno, si no barro hoy no pasa nada Si no paso por aquí un trapo en un mes Dios, es que es muy heavy Jordan ha pasado de ser un maniático del orden A un guarro Un cerdo A un... Pero bueno, este vídeo no va de la mierda Que tengo en la habitación Sino de... ¿Qué tengo cosas guays? ¿O de cuántos skids tengo? Porque tengo muchos Skids, skates A algunos no se le puede llamar skate Porque son... Una madera con ruedas O... Ni madera Claro, por aquí también tengo El baúl de los recuerdos Ahí recuerdo La habitación es pequeña Pero está todo como muy... Vais a flipar, ¿eh? Se me ha quedado caca aquí Porque hay cosas guays Pero... Hay momentos que si ando algunas cosas Se verán otras cosas De caca De Jordan ¿Por qué tienes eso ahí? Así que no os fijéis mucho Las cortinas estas Que parece que esté encerrado en la habitación Parece un teatro Vivo en el polo norte Hace mucho frío Y... Se agradecen Aunque quede muy mal Mira, eso de ahí Se rompió Y mi padre pues dijo Te lo arreglo Barato, barato No se nota A que parece de ahí El piso venía así Bueno, y eso Que la habitación la he ido dejando Dejando Hasta que dije Mama El día que me mude Lo limpio todo Bueno, yo voy sacando cosas Voy a dejar esto por aquí Por favor No te suicides Oh, buen fondo, ¿eh? Oh Eh, ahí hay dos tablas Que sobrevive Mmm... Estoy guapo A ver, este vídeo va de cosas Si escucháis sonidos de fondo Pues son mis vecinos Mis perros Mis cosas Mis... Me quiero ir de esta casa Ah, se me ha olvidado decir Que si queréis ayudar A eso Pues darle un like a este vídeo Y suscribiros Porque así Más likes Youtube enseña vídeo Jordan Más dinero Jordan irse Jordan feliz Y mi madre feliz también O sea, ganamos todos ¿Ya la habéis dado? Pues venga Mmm... Va, voy a empezar trayendo skates Skates Oh, bueno, 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 bueno Antes de nada Así para hacerlo un poco más emocionante Me gustaría que comentaréis ¿Cuántos skates pensáis que tengo? Bueno Con tablas ya cuenta Porque ruedas no tengo tantas ¿Cuántas tablas skates de todo? No sé Por ejemplo Esto ya es un skate A ver Le falta una rueda Le falta casi todo Pero esto ya cuenta como un skate ¿Vale? Eh... ¿A alguien le suena? Este es el del chino Hace tiempo ya que sé Que me costaban 10 euros Pero 10 euros 10 euros 10 euros 5.000 skates que tengo pues Es dinero Tienen dijo Aquí ya llevamos uno Ahí se ve otro Ahí se ve otro No sé si habéis visto alguno otro Pero bueno Darle al coco y poner Jordan creo que tienes 36 Y luego si tengo 36 Pues te diré Eres el mejor Venga va Comentar Este también os suena A ver es que todos os sonarán Porque todos han salido en vídeos Bueno alguno no Alguno no Tri skate Con este hicimos Tri skate Cuando aburro en casa pongo Skates extraños Baratos Bueno me costó 30 euros Por lo menos A esto ya os tenéis que acostumbrar A todo lo que enseñe Va a tener pelos Va a tener un poco de mi perra Yo me la llevo a todas partes Aquí ropa negra en esta casa No se puede Parece que vaya mal Pero va bien Sale y quiere empujar Entre los comentarios No sé a lo mejor lo vendo Aquí hay unos cuantos Esto Aquí Oh Hostia Aquí hay muchos ya Tengo un montón de cajas De luz Que me va enviando tablas Como ya no soy tonijado Pues no parto tablas Y se me quedan aquí Una tabla Serlua Esta la tengo repe creo Eeeh Mis programas La mejor pie Todas chavales La mejor La mejor La mejor ¿Quién es? Soy yo A veces se me olvida Que tengo una prueba De este seguro Esta tiene lija No sé por qué Lo mejor es que viene Que me faltan lijas ¿Alguien sabe cómo se quita? Oye ya llevamos ¿Quién lleva la cuenta? Mirad que guapas Pero guapas guapas Mira esto Parece del ¿Cómo se llama? Sí, sí El Gaudí El Gaudí hacía cosas de estas No sé cuál es Toma papas Si esta o esta Es holo ¿Eh? Es carbono Buah esta Mira esta ni sale Imaginaos Te toqué Es holo Joder Es que es gorda Gorda Imaginaos Un cheto Así de grande Hostia Que se ve rara Ahí en la cámara A ver Contrafoco Es una tabla Contrafoco O sea Siempre se va a ver mal No se ve bien nunca Oh Pero es como que está guapa Oh 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 22 gigas O gramos O Ojalá Pues aquí ya no hay más Hostia ¿Cómo? Esto lleva aquí No sé cuánto tiempo Hola, hola, hola Mira qué guapo Mira qué guapo Jimmy Que encima me hacen falta Cacetines Porque en esta casa No sé si se los come el perro Yo que sé Desaparece Mira, mira, mira Oh ¿Os imagináis que todavía Hay más cosas? Dios Esto cuenta como que O Este lo hice a mano Que me quedó un poco Mirar esta rueda Y este es para Y este al menos Tiene ejes y ruedas De finger Este sí Estos son mocos No sé montar Fingers Roto también Pobre Lucia Que me lo da y se rompe A ver Luego tengo esto Que es como del Chinu Lo compré para hacer un vídeo Y al final Pues aquí se ha quedado Y esto Una mini lucera Bueno, esto cuenta Como cosas extrañas Guay, ¿no? También hemos dicho Que dentro de la sección De skate Pues hay Cosas guay Me da pena Porque sé que hay gente Que desea tener uno de estos Y yo los tengo ahí En el cajón Que no los quiero para nada También tengo tech decks De estos Entendría que ir a hacer Un skate de tech decks Pero no me llega Pegatinas hype Dale un like Y pegatinas Uy, ahora los tengo que recoger A ver que me estoy dejando La espalda ¿Esta ya se ve? ¿Desde ahí? Sí Una tabla muy vieja Ahora, ya está Ahora la tengo que colgar otra vez Estaba bien colgada, eh Flip Cuando era bueno ahí Ganaba competiciones Esto no es un skate Pero está guay, ¿no? Surf skate Madre mía, tío Cada vez que saco uno Sal una de polvo Pues eso Es una tabla de surf Skate Esto no es un skate Long skate De lucecita Sería otro Pero es que la gente Que se había viendo Todos mis vídeos Pues los habrá visto Y sabrá Que el otro que tenía Aramas nuevo Y se rompió Nuevo nuevo Que el primer día Me lo cargué Me guardé un trozo De la tabla Pero no sé dónde está Con tanta mierda Esto, mira, mira Dos tablas Cohetes Bueno, cohetes Torpedos Bueno, torpedos Misiles Tienen caca que no voy a Mira, mira, mira Mira los pelos Con esto me salté Tres gradas de trifle De trifle Tabla de agujeros ¿Esto qué es? Está un poco chapolvo Pero bien De esta también tenía una rosa Rota Os preguntaréis Los ejes y eso Yo también me lo pregunto De hacer tantos vídeos Voy haciendo inventos Voy cambiando No sé ni dónde dejo Los ejes de uno Los ruedas de otro Tú cambios A ver Esto Ah No parece que esté rota Pero sí Mira aquí, rota Dije tío, pues como no está rayada Me la guardo en la habitación Pero después Hice el tonto No sé Esta es la tabla Del patín Que me encontré En la basura Yo creo que en la basura Tenía menos caca Lo modificamos Esos cosas Los ejes Y todo lo demás Pues no sé dónde está Un penny Lila Está guay Este me costó Tres euros Bueno, estaba por tres euros En Wallapop Y le di cinco No tengo cambio Tengo cinco Haría un trifle Pero tengo que mover la cámara No me caben ya Este creo que es el más antiguo Que tengo Es un zapato skate Por aquí debajo También tenía forma de zapa Y curiosidad Cuando patinaba yo antes Tenía amigos Pues volviendo de Calafeyo Antes cuando me iba muy lejos En tren Tenía tanto hambre Que le cambié esta tabla Nueva, nueva, nueva Es el MN Por un bizcocho mi amigo Pero un bizcocho No de un euro No, no, no Esto es así Y pasó como un año Que mi colega Ni la patinó ni nada Le dije Debole para acá ¿Alguien llevará cuenta? Entonces La lija esta me quedó Sorprendente Me sorprendo hasta yo Esto es una tabla De skinboard Es que no Esto es para surf Por la orilla Es como Está guay Justamente el día Que me monté esta tabla Llovió Y ya después de grabar el vídeo Me di cuenta Que da igual que se moje Porque claro Es como para agua Para surf Yo pensando que se estaba rompiendo Me quito los ejes Y venga Ahí a la esquina A coger polvo Llave skate Todavía la tengo Paco Todavía no he encontrado Algo para Este es el último vídeo Que he subido O sea después de Este viene El que estáis viendo ahora Hola Le falta un tornillo Si no habéis visto este vídeo Ir a verlo Que está muy guay Y darle un like Porque si no llega A muchos likes No iremos a Así que llegue Bueno por aquí tengo Otra de los chinos Que no me voy a poner Es que Es que ¿Para qué guardo esto? Esto Si me dice que Vivo en una mansión Que tengo sitio ahí Por todas las parejas Vale no Pero tengo todo esto En mi habitación aquí Diminuta Vivo en 3K Antes de seguir con Más skate Ya que estoy cansado De enseñar skate Os voy a enseñar esto Que me llegó el otro día Y tengo que hacer el vídeo Es que tengo toda la habitación Llena de vídeos Esto 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 ¿Se ven? ¿Se ven? ¿Sabéis qué son? Ruedas Tiburón Shard Will Spain Mirad todo lo que me han enviado Se han vuelto locos Y cojinetes también Que no me hacen falta Pero me los han enviado también Mirad esto Mirad esto Bueno Mi skate Está poco Yo regalo muchos skates Y yo no tengo ¿Os dais cuenta o no? Eje nuevo Eje viejo ¿Por qué? Rueda cuadrada En verdad tengo gente de sobra Pero me gusta Guardar Ya se está viendo Long eléctrico Al principio era muy Pero ahora ya es Habiendo cogido El más rápido del mundo Es que pesa mucho Un tela Un tela del skate Para tenerlo ahí Cogiendo polvo Está bien Es que me llega Para ir a comprar El pan aquí A la esquina Más lejos ya Me quedo tirado Mirad cómo tengo La habitación No tengo tantos Por aquí tengo Otro skate extraño Una lija Tengo shard will Ruedas Es que aquí están Las piezas que le faltan A los demás skates Tengo ceras Ruedas de scooter ¿Qué hace una rueda de scooter aquí? Ruedas de los chinos Más ruedas Un eje Trozo de lija ¿Para qué me guardo esto? Un bolsito Medallas Una cerveza Eh Una postal de Jordan Esto mola Ruedas 4x4 Hay un bicho ahí dentro Para ruedas Estos son colores Para pintar un skate Lleva aquí dos años Es un ambientador ¿Sabes? El hombre lo huele Y Le da placer Una bola de embarazado La historia era Para ponerlo aquí en la espalda Y hacer un front flip Con el skate Agarrar los pies Voy a hacer un front flip 40 euros aquí Otro trozo de lija Por aquí más Es que Tengo síndrome de diógenes Me guardo hasta las bolsas De Apple Tío Porque digo Uy Es una bolsa que tiene aquí la manzanita Cuidado Más ruedas Más lija Tengo un problema serio Esto un día lo puse como lija Está guay Porque la purpurina esta se cae Y tengo toda la habitación Llena purpurina En el primer vídeo que hice Enseñando cosas de mi habitación Dije Que me lo pondría pronto Pero Aquí está Lo último del baúl Que es verdad lo más interesante Caja de Tony Hawk Chavales Ahí lo pone ¿Lo veis o no? En esta caja hay un poco de todo Ejes Cremas de CBD Esto es un yo-yo Una cera rueda Cojinetes Cojinetes Cosas que no tiene que hacer así Cosas que no tiene que hacer Más cojinetes Otro finger Más cojinetes Más cojinetes Más cojinetes Otro finger Esto que está guay Más cojinetes Una cera Con más cojinetes Y esto Que hace que vuela bien toda la casa Por aquí ha aparecido Otra tabla Y no tiene tanto polvo Tengo otra caja No penséis que es la misma Y Está llena A veces guardo tablas hechas mierda Lo que digo Tabla nueva Esta es la carbono ruta Abajo de las cajas siempre se esconde algo Mira Cuatro pegatinas Olo-olo Dos de cojinetes Y otra pegatina Olo-olo En verdad esto cuenta como esquite extraño Este no lo contéis Pero os lo enseño Yo sé que es un esquite extraño Este tampoco lo contéis Este sí, ¿eh? Este es un esquite extraño Uy Esto más que esquite Es que esto de esquite no Esto lo contamos Las otras ruedas de los otros Las que faltaban Pues aquí están Es que Oles cool Esto perfectamente Te enganchas de una vela de esas Y vas perfecto Sin ejercicio Sin nada Yo flipaba por un momento Porque digo ¿Dónde están los agujeros? Es que están aquí Es un esquite raro El otro cacho Del otro esquite ¿Se lo pego? No A este no Pero yo le puse ruedas a otro Y el último ya Ahora sale otro de abajo El Hostia Olo Está guapo Este me costó 10 euros Pues ya está chavales Creo que debajo de la cama Tengo alguno más Pero Ahora lleva el momento de contarlos ¿Quién habrá acertado? Así mientras los cuento Los voy a colocando en su sitio Imaginaos que no me caben ahora 1 2 3 4 5 El Penny 6 El Snow 7 Sé que el Snow va a abrir mucha gente Y mira El Snow 8 Esto 9 El Windsurf 10 Old School Skate 11 ¡Eh! Que nos estoy poniendo mejor Que me entras más Electric Skate del futuro 12 12 no 12 o 11 13 14 15 16 17 18 19 Y 20 A ver que le he metido una pata a esto Sin querer de la emoción 21 Y no encuentro la otra mitad 21 22 Este quizá cuenta por medio 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 37 Y 37 Ya está Ya no hay más 37 skates He puesto su darito ¿Hay alguien que esté viendo este vídeo que tenga más? Pique Pique Fuera bromas Yo creo que son demasiados skates Con tener uno Dos como mucho Uno para bowl Uno para street Los que me conozcáis sabéis que voy regalando Pero es que hay algunos que con el tiempo los acabo utilizando otra vez Hay algunos que ni siquiera son míos Que los tengo que enviar Los han dejado Pero os prometo que de aquí poco Te lo haré sorteito Me gustaría comentarles cuál ha sido el skate O bueno Es que hay algunas cosas que no son mi skate Pero El skate extraño que más os ha gustado Si mucha gente os decidís por uno Pues a lo mejor sortearé ese Ya veremos Adiós Es que Esta cámara aquí queda bien o El día que necesité Ahí me Tengo un caracol en la habitación ¿Sabéis lo malo de haber enseñado la rueda? Claro que no sé cómo cerrar esto Es que me voy a que rompen la habitación Es de Tony Howe La caja es de Tony Howe Yo duermo ahí Chuuu 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 Chuuu